Cuando salgas, tus ojos siempre en la pelota, güey. Ahorita se te fue, se te fue porque no la estabas volteando a ver, ¿ok? Entonces tus ojos siempre en la pelota para que sepas que ya la agarraste y ahora sí te la llevas. Ok, trata de respirar. Respira, respira, güey. Ok, ya sabes cómo es el tiro. Pégalo. ¿Lista, Shay? 3, 2, 1. ¡Vamos, Shay! ¡Arrancó la maquinita! ¡Tim Shay! ¡Ay, la team venado en esta gran final! ¡Los 200 mil dólares se esperan! ¡Estados Unidos paralizado! ¡Bien, vamos! Por 14 semanas, por 83 episodios, por más de 170 horas, fuimos el show más visto los domingos. El reality show número uno de la televisión hispana de los Estados Unidos. El show favorito de la familia. Con un contenido puro, educativo. Con un mensaje de valores, de superación. Por eso la familia nos prefiere. Y por eso la familia nos va a preferir para la cuarta temporada. Y eso no lo pongan jamás en duda. ¡Vámonos! A colocar los tótems. ¡Rápido, rápido, rápido! Va Shay, va venado. Ya pone tres Shayla. ¡Vamos, Shay! Pone los otros tres Shayla. Va Alberto Medina. Coloca el sexto a derribar los tótems. Shayla, apunta. Ojo con la mesa que se movió. Shayla, tumbó la mesa. Venado tumbó un tótem. Aprovecha eso, aprovecha eso. A colocar las dos mesas. Venado, segundo tótem. Tercer tótem. Hora de la otra columna de mesas. Venado. Ojo que se movió la mesa. Va Venado. Va Shayla otra vez. Cae uno para Shay. Caen dos para Shay. Apunta Venado Medina. Caen tres para Shayla. Venado. Falla. Venado por poco tumbó la mesa, pero la tumbó también Shayla. Ojo, se le cayó la torre completa a Venado Medina. ¿Cómo cambian las cosas en el central de Estados Unidos? Ahora la victoria puede ser para Shayla Pérez. Veremos si es precisa, si es perfecta. No lo pueden creer sus familiares, Shayla. Cae un tótem. Le quedan dos. Shayla el segundo. Va Venado. Responde. Lanzan los dos. Fallan los dos. Venado Medina. Ahí está la respuesta del futbolista. Dos a dos este circuito. No apto para cardíacos. Muy bien, equipo. Muy bien. Muy bien, equipo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lista, Shayla. Tres, dos, uno. Otra pasada por Shayla. Otra oportunidad de escribir su propia historia al Venado. A responder como recién respondió. Ya pasaron los siete segundos. Ya arrancó el futbolista de las chivas. Los Ángeles, California. Pendiente la afición del rebaño sagrado. Pendiente todos. Los que alguna vez disfrutaron de una Copa América con el Venado en cancha del Mundial de Sudáfrica 2010. Con el Venado en cancha representando al tria. Aquí están. Apoyándolo. Tirando el carrusel. Muy parejo hasta ahora. Cayó primero el banderín de Venado. Le costó un poco a Shayla. Yo no sé si es el cansancio o qué. Ya veremos. Eso, eso. Pero por primera vez el día de hoy, o al menos en este circuito, llega primero Venado a la puntería. Dale, 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 mueve rápido. Pero insisto, no quiero ser monotemático, pero esa canción, cualquier persona en Latinoamérica la ha escuchado. No hay que llegar primero si no hay que saber llegar. El rey. Ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Y veremos quién es el rey de Hexatrón el día de hoy. Sí, lo Venado. O la reina. Venado. Cae un tótem. Segundo para Venado. Venga, venga. Tercero para Venado. Shayla tropieza. La mesa se tambaleó completa. Venado a dos. Lanza Venado Medina a uno. Descolocar esto. Venado Medina. Tres a dos. Se pone arriba en este circuito y está a un punto de igualar la final a uno. ¡Venga, Shayla! ¡Venga, Shayla! Gracias. ¡Venga, Shayla! ¡Venga, Shayla! ¡Venga, Shayla! ¡Venga, Shayla! Música